¿Te gustó eso? Eso también era un temazo Para poder saber Cuando te veo Te veo pasado Te cantas muy bien Te cantas muy bonito Con esa muchacha si es una campaña que te cagas De publicidad pero a nivel brutal Literalmente de no señalar a esa muchacha A tener millones de seguidores En pocos días, una locura Una pasada y ahora Ahora, sacar una canción con trueno Literalmente Y vamos En menos de un día Un comillones de visitas Pues como yo, mañana Como un vídeo de R6 Si, si canta muy bien Tiene una voz muy chula, muy bonita El vídeo está muy guapo Tiene muy buena calidad Si me puedes iniciar si se te cuenta No, estoy en el vecino actualmente Y tiene que ni con la peli A ver, es que para mi La peli elis me parece un poco Ufff Muy triste la chavala esa A ver y aquí se le gusta mucho Yo a lo mejor No he escuchado algo Un tema suyo, Brown Ya ves, eh El pizza saca la polla, eh Es que ha hecho La canción que te he dicho También está con el pizza El pizza pone la... El tema de fondo Pero ese muchacho El de Bizarrap ¿Por qué si está conocido? Por el tema... El pavo ese es el mejor Literalmente el mejor En todas las instrumentales Compositor, ¿no? Sí, compositor 100% Es de los mejores que hay en... Vamos, te lo digo Ese pavo Lo estuve hablando el otro día Heroiki, Heroiki Did Ese pavo cuando no conocía a nadie Heroiki le pidió una base Y se la dio el 10 majillo Por la puta cara Se la dio gratis, ¿no? Dice, en este tema 100% Si no es por los productores Esto no llega a nada Ya, pero es como todo O sea, es igual Que podría pasar con... ¿Cómo se llama la de Opre en triunfo, tío? Las uñas están largas Ah, tío, ya, ya Me sé la melodía que me sale Pero esa no me ¿Cómo se llama, tío? Malamente ¿Cómo se llama, tío? ¿Cómo se llama, tío? Me acuerdo, eh ¡La Rosalía, gracias! ¡La Rosalía! Ahí está lo mismo ¿Qué le pasó? Si no... Los Rosalíos, sí Tremenda... Espera, es lo que tú dices, eh Tremenda promo le hizo el Giza A la... A la Nikhilicol esta, eh Se hizo súper famosa con eso, eh ¡Uy! Estos van fuertes, Pablo No me lo creo Aguanta Lo tengo en pasillo a uno Nah... Le he quitado... Perfecto, tú has visto al... Al trueno a Nikhilicol cantando acapella Literalmente es un monstruo Esa gente con una base o sin una base Literalmente van a sacar un temazo que te cagas Va a traer un montón de visitas Vamos a ver... Espere, 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 espere... Que me digas a Anuel... Anuel te lo compro Pero trueno, Nikhilicol esta gente de coña Cuando te veo... No, 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 no... Igual pase con Pablo Londra Ese Pablo te hace una capela que te cagas, ¿sabes? Vamos a ver... Es como el... Bueno, el tono no... El... Una canción de ese Ese me ha olvidado, tío Se me ha cansado Hace poco fue padre, Pablo Ha dejado un poco la música Espere, espere... No me acuerdo como es la canción, tío A la gente de Argentina, prácticamente Hasta Papo Te hace una puta... Un puto acapella que te cagas Grande, grande Argentina Veo la Argentina Qué cagadís, tío, no sé Encima el pavo Creo que el trueno tiene 19 años, creo, eh Super joven el pavo Pero el trueno que ha dicho El trueno es cantante, es rapero Rapero... Bueno, ahora es cantante, no es rapero, eh Ahora es cantante Ha dejado el rap Por un tiempo ¿Cómo se llama esa canción, tío? La del... Bueno, la que es conocida Pablo Long, no vayas Acércate A tu locura No, no, no No, no, no ¡Ah! Sí La de... ¡Ya! ¡Hostia! La de los dos chavales La de... La de... La de los dos chavales, coño La de... ¡A Dani y Eva! Ahí, a Dani y Eva Un temardo que te da O estamos aquí más encerrados que... A pote A pote Me quita las cosas, me interesan mucho, tío Sí, sí, sí Es decir, los penes gordos A Pablo le... Vamos Se han comido al de... Ay, eh... Pasillo, eh Vip Vale, van a entrar también por... Por hookah, ¿vale? Ah... Oh... Eso, ¿dónde? Muerto uno B.I.P. Muerto Ivana con Xerax Tengo otro en B.I.P. Vale, estos son tres hards de... Sí, sí, no, no, no Son bastante bomb fuertes Son B.I.P. cortando Tengo defuso, ¿ok? Son hookah Joder, macho Estoy totalmente de acuerdo contigo, Farcas Con lo que has dicho ¿Qué has dicho? Sin pago eso que se... Se hizo comercial bastante Pues es normal ¿Qué quieres que te diga? Pues el dinero... Pero... Pero se le pasa a mucha gente Y yo no lo veo mal, o sea... Pero el rap, por ejemplo, no... A ver... El rap... Para hacerte tu un canal de música Con rap... No sé, bro... Si te ofrecen hacer... Bueno, no sé, tío... Y es que... Hijab... Puls... No, no... Es inside Now is on B... No... No, 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 no... Se ha medido a la derecha No... Bueno, muchas gracias... Uy... Ah, pues muchas gracias a... General Alex por estar en la suscripción Y... Ah, bueno, ¿qué ha pasado en la suscripción de...? Que me pone una cosa muy rara No sé, no sé qué es eso Muchas gracias Pero... Ah, vale, Twitch para mí... Suscripción tiene uno, vale, vale Que pone como un i... Digo, ¿qué es eso, tío? Que tiene copetas y tiene copetas ¿Por qué apunta así tan raro, tío? Que va, que va, que va... Ahí va, ahí va... ¿Cuándo...? No son más trasera porque no pueden, eh... No, son muy trasera... Madre mía... MGC... ¿Qué tal todo? Bueno... Pues muy bien, la verdad Eh... Vamos a cambiar Me gustaría ir por fuera, pero... No se queda nadie en punto, ¿qué? Eh... Defienden más, que es lo diferente ¿Te pillas tú un este? Eh... ¿Un Jägger? ¿Te pescas un Jägger? Vale Así meto... Y pido el avance enemigo Qué bromita, Kirsa Juego con Auro y Rabón Sí, luego, luego Luego hemos dicho de jugar unas ganastas Y un perdido de fútbol, Lu ¿Cuál es tu tema favorito? ¿Cuál es? ¿El que te dije yo? ¿Cómo que...? ¡Hostia, que sí! Escúchame, me llevas reventando la cabeza con el tema de ese mierda Mil años tú Cuando se le mete un tema en la cabeza no lo para ¿Una mujer? ¿Remix? Madre mía... De momento sí De aquí a una semana igual se me pasa Pero es que no te escucho demasiado O sea, que vez que escucho una canción Pues escucho esa Ahí va, ¿en serio? Pero este maestro... ¿Qué le pasa, tío? ¿What? Mira, repesó, repesó Es tonto, tío Madre mía y... Ay, 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 ay ¿Qué hago? Vale, vale, vale Bueno, por lo menos voy a ver si puedo abrir la rotación No, eso siempre te pasa No, sí, vale, sí, vale Contra eso todo gordo, tú Es que qué diferencia de equipo Tío, la madre que lo parió Uno todo... ¿Totraijar? En el contrario Y aquí que vayatela Me quedo aquí el armario Solo entrando al link... Sí, pausa, sí Sí, 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 sí O sea, solo con entrar vaya... Está perfecto Van a hacer media hora repelando O sea, repelando Media hora en trampilla Sí, no, no, van a tardar media hora Menos mal que se ha ido, ¿verdad? Para lo que estaba haciendo el maestro Vale, guitarra, ¿vale? ¿Quién mira? La... Bueno, la mira Me fío menos 3 de la mira tú Mira, te controlo yo un poco Si se abre él Más de la cuenta te tengo Vale Han abierto VIP Pero para rotación a... A L seguramente No, bro, han abierto la puerta, tío Vale Aguanta, ¿vale? Tengo ya aquí Ah, guau, este que le quería El pasillo está Le van a apoyar Puta mierda Pita la mira, bro Nice Guau, quita la mira, tío Qué mal timing, tío Ya, pues me está pinchando la mierda esta Sí, lo he visto, lo he visto Sí, sí, sí Literal que te ha dado un click, tío Sí, lo sé, lo sé Pero justo nada Ha sido rápido para dentro y ya está Cuando te veo Pues al ataque Vamos a pegar un roseito y ya está Y XNM, muchas gracias Dice... Garamelo Dice... Buenas, Garamelo Primera vez que me puedo basar por un stream tuyo ¿Qué tal tu día? Pues la verdad es que muy bien Otra cosa no sé Pero no tengo malos días, tío No sé, es raro Puede ser raro No tengo días que digo Qué mal me siento, ¿no? O sea, además son días que me... Tengo pareja, ¿vale? Pero... Siempre estoy bien, estoy contento, tío Siempre, no sé Tío, ya entrenado por la ayuda Gracias, Paus Ya sabéis, gente, todos los que podáis Ahí al comando final, ¿vale? Que ahora mismo estarán, supongo, en las finales Y pues eso De hecho, no sé qué hora Luego iremos un ratillo Es que estamos farmeando el pase, ¿vale? Si no, lo he dicho, no me importaría de lejos Y estar allí viéndolo un rato Pero hay que farmear esto Porque Pablo encima... Bueno, Pablo igual se lo tiene que sacar hoy, sí o sí Porque no va a estar el fin de... Tiene que vender la coca en otro sitio Sí, sí, lo sé, claro lo sé Coño, mi trono está pura Él dice... Hola, Caramelo, soy nuevo... Una pregunta... ¿Soles...? ¿Y eres argentino? ¿Soles hacer strings de R6? Pues no Ahora estamos con Minecraft, ¿vale? Pero... Pero algún día jugaremos a R6, la verdad Estamos aquí a ver si soy capaz de llegar al Nether, ¿vale? Y luego mató al dragón ¿Pero no cuento diamantes? Estoy en la capa 8, pero nada Igual es el A7 ¿Era el A7, bro? Mmm... Claro, por eso no encuentro, no me extraña ¿Quién busca diamantes en la capa 8? Los cracks de verdad, Pablo Jejeje Fíjate, eh, como aprendo, eh Viendo directos y todo eso en Minecraft, ¿eh? Eh, eh, estoy diciendo... ¡Eh, Minecraft! ¿Qué juega eso? En la capa 8, eh En la capa 7, eh Las verdaderas leyendas buscan diamantes en el 8 ¿Eres hard, no? Sí Aguantale que voy ¡Tío! ¡Coño! ¡Ponto 3, hijas de mierda! ¡Colgado! ¡Que estamos en Northland! ¡Que te hijo de puta! ¡Ay, ay, explícaselo! ¡Acaba con él! Me voy que va a salir para abajo ¡Acaba con él! ¡Dí que sí! ¡Ah, gente! ¡No! Buenas tardes A ver que está siendo más 3-jar que nada, eh ¡No mancoña! Está siendo muy 3-jar, tío Vale, si me abre la ventana me ayuda Bien Una trampa aquí a mi izquierda ¡Coño! Digo, pensaba que era el mío el que estaba escuchando No, no ¡Cuándo te veo! De hecho, pensaba que era el mío, tío Por eso no mira para acá Porque estaba escuchando algo Pero pensaba que no era el mío Me mató un arbusto, tío Es lo peor ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Vale, bien Pues un poco... Muy pato, eh Pero muy pato Difícil ¡Toma! ¡Volad, amigo! Nice El final es bien, eh ¡Tata, tata, tata! Toma, mira, 300 de Ikutu Se mueve como un patito Pero luego, toma, toma una decisión, eh Me ha gustado ¿Qué nivel es el Fonny este? A ver, coño Joder, macho Por eso digo, digo Se mueve como un pato Porque hace así Pero luego toma buenas decisiones Me acabo de ver tu reacción Un tío que dice Easy clap Ah, el... Ese se hizo bastante tocha Se hizo bastante viral Sí, en verdad Los vídeos finales son los que se hacen O polémicos O ayudan a mucha gente Ese era polémico Ta, 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 ta La gente, no, no Es que no es tóxico Es que es así Es así, pero es tóxico Me he enojado Eh, ¿con qué voy? No, esto no No, ahí está No, es cierto La polémica da... Da billetes Es cierto O sea, al menos ahí sí Donde la gente más se enciende Por así decirlo Ya sé, pero a mí no para mal Es donde más se nota Donde más visitas hay, ¿sabes? ¿Reaccionarás después? Ya lo hice Sí, ¿no? Porque, por ejemplo Si tú haces una reacción A Evan Braddock Por ejemplo Que para mi gusto Es uno de los mejores creadores De contenido de consola, ¿vale? De PS4, de Rainbow Six Evan Braddock Es súper... Es súper... ¿Cómo decirlo, tío? Es súper family friendly No tiene... Entonces le haces una reacción a ese ¿Y cuántas visitas tiene ese vídeo? 30.000 Ahora tú le haces una... Una... Una reacción A... A The Good News Que tiene la mitad De suscriptores De todo ETC Dices No me gusta, es tóxico Toma 300.000 visitas 400.000 visitas ¿Es así? Eh... Brecully lo conozco Bueno, a ver, lo conozco de hacerle reacciones y tal Y me gusta, me gusta cómo juega De hecho, hace poco estuve viendo Un... Un vídeo suyo Que se van las manos y tal Igual lo reacciono entre poco, ¿eh? Me gusta bastante Se ve bastante natural Vale Que no es el típico jugador de consola que tiene... Que tiene... Cronus y mierda ¿Sabes? Tiene así aplicaciones O usa la tecla de ratón, ¿sabes? No, no, este lo veo bastante legal Porque me dijeron uno de PS4, ¿vale? Que era súper bueno Era el mejor, decían de... De consola Va, aproveché Y él mismo reconoció que tenía... Que usaba tecla de ratón en consola, ¿eh? Pues muy bien, hombre Pues muy bien Ya, pero a ver, me refiero a Family Friendly Me refiero a que no se mete con nadie en ese sentido ¿Sabes? Que no es un... Vaya Rampitas de Frost Son muy Traejar, ¿eh? Joder Mira, mira WTF? Mete hostias, coche Fuck Muerto ¿Quién coño no pudo haber rotaciones, tío? No me lo creo Está en baño, mi tío Ah, que se ha metido el C4 para rotación WTF? Míralo Se ha llegado a ser el ruseo, tío Eres muy Traejar, muy Traejar Bueno, son muy Traejar Es una Bikini Body Es que el contenido de Bikini Body No me gusta, ya lo he dicho El chaval me cae muy bien De hecho... Bueno, no he hecho nada, ¿vale? No he hecho nada No quiero hacer peli De hecho, me cae muy bien Pero no hemos hecho contenido No sé Eso la gente no lo entiende La gente tiene que seguir Si esa persona... O sea, si a ti te gusta algo A ti te tiene que gustar Si no, malo Eres malo y dislike Poyota mucho, pero me queda así No me gusta su contenido No me gusta su contenido Si tiene que decir Se dice Si Eres con Hibana Fallé muchas balas con Hibana, tío Lo conozco Si de todas maneras Toda la gente me va a decir La conozco De repasado ya ¿Sabes? Por eso digo Si, mi tema de... Por ejemplo, me... Tiene mucho edicto en los vídeos Están guay, pero no es un contenido que consumas No me gusta Ya, pero por desgracia Son los que se hacen notar Santi dice Pero esos típicos Esos tipos Supongo que son niños O gente con poca modera Ya, pero es que son los que se hacen notar Yo, por ejemplo, veo un vídeo No me gusta Y no le pongo un dislike O le me cago en los muertos de alguien Ahora Si tengo 10 años O tengo menos 3 de IQ Puedo... Ah, que no te gusta este Pues dislike Eres un retrasado No sabes jugar Eso es por envidia Tal cual Pero es así Estamos hablando de personas de España, ¿no? No Pues en España no hay nadie En España somos unos dos nadie Somos todos unos dos nadie En relación a Coconufra Creo que... Creo que... En relación a Coconufra ¿Qué hago? ¿En relación a un spot? Se va el laguado ahora Muchas gracias Puxi Puxi Por esos tres mesazos Puxi Dos meses Disfrutando de tu maravilloso contenido Menor que 3 Muchas gracias a Menor que 3 Me encanta el Sledge Que rompe para... Este... 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 Ya voy Buena... Voy ¿Dónde están? Puta idea ¿Vamos así muertos? Creo que hay uno más, eh Mira que chis más Segundito... Eh... Aguanta Juca, ¿vale? Aguanta, aguanta, aguanta Juca Vale Juca, en principio ¿Eres tú, Pablo? Sí, vale Sí, sí Vale, Droneo Nighting Escalera Escalera Azul, le voy Suba, 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 suba Vale ¡Hostias! Me ha hecho enemigo Un montón de cajas juntas Vía Pisclia Eh... Limpio principio Aguanta, limpio también aquí guitarra Tienes trampa... No, tienes trampa a la derecha Vale, eh... Tenemos a uno metido a la derecha, ¿vale? ¿Veis? Ha muerto ¿Veis? 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 Aguanta, si puedo dronear con algo, ¿vale? No, no puedo Bueno, tengo el dronado todo por culo Vale, si aguantas, voy bien Vale, vale Lo tenemos al de la derecha, lo tenemos detrás del armario Típico, le puedes salir y hacer prefer ¿Muerto? Buena Vale, lo tenemos al fondo y nada Voy a plantar, ¿vale? A bomba Ah, me ha roto el dron Buena Iba a plantar, pero digo... No se lo más rentable matarlo, tío Shishi Ay... Una Pusty Pusty... Joder, qué valladera, dice Se ríe, dice Soy consciente de ello Pero ya llevo 5 años usando el mismo nick en todo Ya veo, ya La gente diciendo Pusty, Pusty... ¿Cómo te dicen realmente? En plan... Puchi Eres el perro ese que salió en los Simpsons Puchi Oye, que al final esto... Ojito, ¿eh? Ha sido muy una ronda, también te digo, ¿eh? No sé por qué es esto Puchi ¡Es Puchi! Puchi Sí, Puchi El perro ese así rapero Que... Bueno, que lo interpretaba Homer Homero Que luego se llevaron los extraterrestres Y no volvió a aparecer nunca más Qué fuerte, ¿eh? Me ha asustado mucho, ¿eh? Digo, me va a matar Caramelo, ¿van a mejorar los gráficos de R6 En nuevas generaciones, nuevas consolas? No lo creo Este juego realmente no es un juego para... Tener gráficos Un juego para... bueno Para que sea bonito Pero para que a la vez tenga rendimiento ¡Es Puchi! Lo mejor lo que hacen que tardas me dieron a hacer todo, tío Y tiraron ¿Ya ves? Hay que poner tantas cosas Sí, sí, sí Y al menos... Fíjate, nos hicieron el favor de quitarle los alambres Porque encima también tiene alambres, ¿eh? ¡Es Puchi! Esto para por si vienen desde Acuario, ¿vale? Ya está en 90, perfecto De hecho, esta aquí viene de lujo Me va a cerrar este, perfecto ¿Hay alguien ahí, Bandi? No, están... Van a apuntar el hookah y todo esto ¿Dejamos el volcante? Que coma un punto de TC Necesitamos un... Necesitamos un refuerzo, un punto, tío Yo ya he puesto otro Wow, pues... Esto es una cagada Hay que comerse... Hay que comerse vía a pie, ¿eh? ¿Lo podríamos hacer? Sí... No, aquí nos queda otra De hecho, esto ya está por abrillo desde ahí ¿Señor tío, porfa? Van a dar a hatch Te abro si... Te abro si querés allí, ¿eh? Acción, que va a pel... Se ha bajado Aguanta, estoy Estoy, sí, sí Tengo unos guitarras No, guitarras, no Sí, guitarras Fuera de guitarras Si le haces esto, le saco la ventana, ¿eh? Espera que le tiro ¿Estás repeleando? No, no Creo que sí Sí, 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 sí Buena coña Pero me la ha jugado mucho, tío Sigue estando el pavo este de aquí arriba Le falle mucha pala Si escuchas, eh... Valcón avisa, ¿eh? Te comentan a doble la pierna y me estoy fijando Están fuera, la verdad, sí Sigo teniendo unos fuera en la hatch Se ha atropeado Vale, aparte tiro el granada Tiro el granada, tiro el granada Tres, dos, uno... Verita buena Ha muerto, ha muerto Uy, chaval, hijo de... Se ha ido Que hay gente más perra Vale, tenemos uno en L, ¿vale? En Nighty Nice Qué perro, eh, eh Qué buena, nice Mira ese son tryhard Que se van a dar la partida tú Para que no lo mates Josh, matela Qué puerco, tío Qué puerca la gente Lo más seguro es que vuelva Obvio Bueno, si no va a tener un baneo Ah, dice ya, dice ya Incluso he intentado poner un punto Para separar o ponerme Uzi A secas Que fue la idea La cual surgió este nick Ah, pues... Pues, pues... No tiene mucho sentido, eh De Puxi a Uzi Hay mucho ahí Qué perro tú Ahora se ha agraseado tú Y le peguen un baneto guapo Media horita Eh, Ivana, Ivana Se ve bien fresca Mi pana A mí, de hecho, me lo quisieron hacer Esto en el video de... En el de ayer De la vida del cobre Me lo quisieron hacer Bueno, de hecho, me lo hicieron Lo que pasa es que me lo cargué Antes de que tú se fuera Pero justo me lo cargué y justo se fue Tigo... Ahí lo llevas Compañeros Cochina, ¿vale? No, no Lo he dicho Podemos hacer lo que he hecho yo antes, eh Quedéis meterme directamente por ventana Así cual tenemos que... No, no, no No, no Bueno, van a haber actuaciones seguramente Ah, que son... Es verdad, son cuatro Vale, Pantic Jagger Eh, este es Moffitt Lesión Lesión, vale Vale Pues... Me gusta, me gusta, me gusta Yo soy tu padre Mira Vamos a decir una cosita, ¿vale? Encima ha vuelto fuera de tiempo, le pasa por todo Gilipollas, tío Vale, tenemos uno en la típica mira, ¿vale? Vale, han abierto la puerta, ¿verdad? Han dicho bienvenido, rata Ponzoñosa, asquerosa Eh... Vale, pues... Vale, eh, si te digo entras, entras, ¿vale? Aguanta, 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 aguanta Ah, ¿quién es Nomad? Alberto Vale Te digo, nadie más, eh Any side or clear or clear or clear Baño, 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 baño Baño, baño, baño Limpio, limpio, limpio Entra, entra, limpio Vale, entra Planto Es Pantic Nomad, cover Ay, Jameson, eh Venga contigo, eh, aguantale No, planta, cabrón A ti, coño, que me he culpado aquí Te quedas en baño, ¿vale? Te quedas ahí Ventanas cerradas Ventanas cerradas Tengo uno en baño Vale El que tened... El lechon super tocado Y el otro también Están los dos, hecha a un fin Ya Ha puesto Nomad de Fischer No va a nada, ese es... ¡Lo has visto, pero no! Está muerto, tío Creo que está peligroso Sí, te ha dicho que tiene un Nair ya en... Ok Ok, ok Ah, y bueno Ha puesto otro Con esto Qué buena Nice, buen trabajo Pues jiji Jodete, encima era el que va último Nomás que vayas último Pues rata, rancio Qué buena partida Puro espectáculo, puro show Y encima tenemos títulos No, por lo menos Te Paco No,iday La anybody No vive ahí No hay